Aquí vamos a hablar de números, vamos a hablar de datos, vamos a hablar de activos, pero también de oportunidades. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. ¿Para qué voy a pagar los mayores gastos cuando puedo pagar los menores gastos con el mismo resultado? Y aquí el que ocupa el primer lugar es en los números van poniendo a todo el mundo en su lugar. Vamos a incluir el tema de la diversificación. Supongamos que invertimos en cada ETF 100 dólares mensuales, 160 mil dólares. Con los datos en la mano podemos tomar mejores decisiones. Hace algunos días tuvimos la posibilidad de observar caídas dramáticas en los mercados. Unas caídas que tuvieron su origen en Japón que vio el 5 de agosto pasado como el índice Nikkei caía más del 13% en un solo día. Convirtiéndose en una de las peores caídas en la historia de este índice. Pero este pánico bursátil que comenzó en Japón terminó trasladándose al resto de plazas bursátiles globales. Y tuvo como efecto colateral que muchos de los activos a los cuales les hacemos seguimiento, que encajan dentro de nuestro perfil de riesgo, cayeron de manera significativa de precio. Y buscando y buscando nos encontramos con un activo que tiene el potencial de duplicar durante los próximos años el beneficio que lograríamos conseguir si invertimos en el índice Standard & Poor's 500. Te sugiero quedarte hasta el final porque vamos a explicar todo el proceso de análisis, el paso a paso y con lujo de detalles. Así que no me enrollo más y comenzamos. Como lo dije al principio hace algunos días vimos una caída catastrófica en los mercados que tuvo su origen en Japón. Todo lo que ocurrió ese día y las oportunidades que se podrían presentar las explicamos justo en este video que te voy a colocar aquí a mi lado y del cual te voy a dejar un enlace aquí debajo. Te sugiero que lo veas para que entiendas todo lo que ocurrió y las oportunidades que allí se pueden derivar. El hecho es que algunos de los activos a los cuales nosotros les hacemos seguimiento cayeron como efecto colateral de esta caída iniciada en Japón. Y dentro de todos estos activos están algunos que probablemente están pasando desapercibidos por la mayoría de los inversionistas. Y estoy haciendo referencia a los ETF enfocados en dividendos. Voy a explicar a continuación el paso a paso a través del cual nosotros podemos seleccionar el mejor ETF. Utilizando las herramientas correctas que nos permitan a su vez comparar entre ellos para saber cuál es el que más nos conviene o para entender cuál es el que mayor potencial de valorización nos ofrece. No son elucubraciones, no son imaginaciones, me voy a enfocar en los datos, en los números y ustedes van a poder verlo de primera mano para que puedan tomar mejores decisiones. Pero antes de iniciar recuerda que aquí vamos a hablar de números, vamos a hablar de datos, vamos a hablar de activos, pero también podríamos estar hablando de oportunidades. Pero nada de esto lo debes tomar como un consejo o como una sugerencia de inversión. Sencillamente es una opinión personal que aunque apoyada en los datos es personal, por lo tanto es subjetiva y puedo estar completamente equivocado. El consejo que sí te puedo dar es que realices tu propio análisis para que llegues a tus propias conclusiones y así poder tomar mejores decisiones. Entonces vamos a hablar de ETF y lo primero que quiero hacer es que ustedes sepan cuáles son las métricas que en general todos podemos utilizar para saber si un ETF es un buen activo, es una buena oportunidad o es una mala oportunidad. Por ejemplo, voy a describir 10 métricas que nosotros deberíamos comprender de los ETF para poder seleccionar el que más nos conviene. La primera de ellas sería la rentabilidad histórica o lo que se conoce como el performance, que no es otra cosa que el resultado histórico que ha tenido hasta el momento. Pero debemos entender que los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Sencillamente quiero saber cuál ha sido su recorrido pasado y este recorrido compararlo con el de otros ETF para saber quién lo ha hecho mejor a pesar de tener que enfrentar las mismas circunstancias en los mercados. La segunda variable es el ratio de gastos. Fíjense que la rentabilidad nadie nos la puede garantizar y por lo tanto es algo que no podemos controlar. Pero lo que sí podemos controlar son los gastos o las comisiones o los costes de los productos financieros que contratamos. Y en este sentido, aquí prima la lógica. Debemos elegir entre dos activos similares el que menores comisiones de gestión o menores gastos o menores costos nos generen. La tercera variable es la volatilidad. ¿Cuánto se mueve en promedio un activo hacia arriba o hacia abajo? Si dos activos son similares, tienen el mismo potencial de valorización, pero uno tiene mayor volatilidad, probablemente nos conviene elegir el que menor volatilidad tiene porque los dos tienen el mismo potencial de valorización. Esto lo vamos a ver con detalle a continuación. Otra métrica que tienen que tener en cuenta es el rendimiento por dividendos. Si los activos que están dentro del ETF pagan dividendos. Otra es la liquidez del ETF. También el tracking error, por ejemplo, si un ETF es indexado al SP500, ¿cuál es el diferencial entre el desempeño del ETF frente a la rentabilidad del SP500? Estas pequeñas diferencias se conocen como el tracking error y es ocasionado en general por las comisiones. El Standard & Poor's 500 genera una rentabilidad, pero cuando le restamos las comisiones, esto genera las diferencias. Por lo tanto, entre mayor tracking error tiene un ETF o un fondo de inversión, menos convenientes. El siguiente, que es el séptimo, es la diversificación. Si yo quiero tener exposición a un mismo sector porque se ha caído, me interesa el ETF más diversificado. Porque me gano la caída, pero si invierto en el que tiene mayor diversificación, me gano la caída, pero la diversificación me protege. Por lo tanto, me conviene. La siguiente métrica es los activos bajo gestión. La siguiente es la exposición geográfica y sectorial. Y la última es el ratio precio-beneficios o lo que se conoce como PER o Price to Earnings, pero aplicado a los ETF. Y ahora sí, vamos a comenzar con los datos puros y duros. Y lo que están viendo en este momento son los 10 principales ETF que replican al índice bursátil Standard & Poor's 500. Y están organizados de menor a mayor en términos de gastos. Si todos replican al SP500, pues todos van a tener el desempeño del SP500. Así que, ¿para qué voy a pagar los mayores gastos? Cuando puedo pagar los menores gastos con el mismo resultado o con mejor resultado, porque los gastos o las comisiones son menores. Entonces, en este caso, elijo el iShares Core Standard & Poor's 500 ETF con el símbolo IVV. Este ETF tiene activos bajo gestión por valor de 365 mil millones de dólares. Nos interesan los ETF más grandes porque son los que menos probabilidades tienen de desaparecer. Y en este caso, es el que tiene el menor ratio de gastos, que es el 0,03. Hay mucha diferencia entre un 0,03 y un 0,20. Los dos me dan exposición o están indexados al SP500. Entonces, ¿para qué voy a pagar 0,20? Si puedo pagar 0,03. Si se entiende el concepto, por favor, decirlo en los comentarios. Entonces, voy a elegir este que está de primero. A continuación, lo que estamos viendo en este momento es un listado con los principales ETF de dividendos. Están ordenados, en este caso, por ratio de gastos. En este caso, el indexado del SP500 sigue siendo el más barato. Y después, aquí solamente está este y los demás son de dividendos. Está el Vanguard High Dividend Yield, el Charge Schwab US Dividend Equity, el SPDR Portfolio SP500 y así. Estos son algunos de los mejores ETF enfocados en dividendos. Pero observen que está el SP500 con un 0,03. Después le sigue el Vanguard High Dividend Yield con el 0,06, el doble. Después, el Charge Schwab también es una comisión del doble al SP500. Este es el 0,07, el 0,08, el 0,27. Este es el HDV. Este es el 0,30, el de Invesco. Este tiene comisiones del 0,35. Es el GEPI de JP Morgan. Es uno de los más costosos. Y este es también de 0,35 de ProShares Standard & Poor's 500 Dividend Aristocrats. Ahora vamos a organizar estos datos, pero calculando el crecimiento compuesto promedio para cada uno de estos índices durante los últimos 10 años. Y los vamos a organizar de mayor crecimiento compuesto a menor crecimiento compuesto. Lógico, el que más me conviene es el que mayor crecimiento compuesto ha tenido durante los últimos 10 años en promedio. Y aquí, el que ocupa el primer lugar es el iShares Core Dividend Growth, con un crecimiento compuesto del 11,56%. Y al mismo tiempo, el que peor lo hace es el Invesco SP500, que ha tenido un crecimiento compuesto del 4,81. Hasta este punto, yo explicaría ese bajo crecimiento compuesto de Invesco a tener altas comisiones. Altas comisiones en relación a la competencia. Aunque, por ejemplo, el ProShares Dividend Aristocrats tiene comisiones más altas, pero un crecimiento compuesto más alto también. Y también el GEPI o el JP Morgan Equity Premium, con 0,35 de comisiones, pero un crecimiento compuesto casi del doble al que ofrece Invesco. Entonces, fíjense que aquí tenemos ya dos métricas, ratio de gastos y crecimiento compuesto. Todo esto a lo que nos lleva es a poder tomar decisiones basándonos en los datos, no en los pálpitos o en lo que alguien más nos dice. A continuación, vamos a utilizar los mismos datos, pero agregando la rentabilidad por dividendo. Como todos estos ETF son de dividendos, entonces, claro, me interesa, por supuesto, los que mayor rentabilidad por dividendo ofrecen. Observen que el JP Morgan Equity Premium tiene una rentabilidad por dividendo cercana al 7%. Lejos está el Invesco con casi un 4% de rentabilidad por dividendo. Le sigue el Portfolio SP500 con 3.78 y el Charge Schwab, que es de los que a mí más me gusta, tiene un 3.41 de rentabilidad por dividendo. Aunque ofrece un crecimiento compuesto del 10% superior al resto, o por lo menos es el segundo que más crece después del Dividend Growth ETF. Pero el hecho es que el JP Morgan está aquí de primero y en la anterior tabla estaba de cuarto en términos de crecimiento compuesto. De primero, HEPI con rentabilidad por dividendo y de cuarto en términos de crecimiento compuesto. Ahora vamos a agregar otra métrica que se me hace interesante y es el crecimiento compuesto de los dividendos, que aquí se observa como CAGR de los dividendos. Organizamos los datos de mayor crecimiento compuesto promedio, menor crecimiento compuesto. Observar que el HEPI de JP Morgan tiene el mayor crecimiento compuesto de los dividendos con un 27.47% promedio anual. El segundo es el Portfolio SP500 con el 10.41, casi la tercera parte, está lejos en términos de crecimiento. Observar que el JP Morgan tiene la mayor rentabilidad por dividendo en este momento y al mismo tiempo el mayor crecimiento compuesto por dividendos, por lo cual es algo a tener en cuenta. Pero también hay que decir que es uno de los más costosos en términos de ratio de gastos con el 0.35%. Después, por ejemplo, el Charles Schwab está por aquí abajo con un crecimiento compuesto de los dividendos del 6.29%. Pero observen que aquí más o menos los números van poniendo a todo el mundo en su lugar y ya hay algunos, sobre todo, que se repiten en la parte superior de la tabla. A continuación, vamos a incluir la variable volatilidad y tener en cuenta que al final de este video vamos a realizar el análisis técnico y gráfico de cada uno de estos ETF. No lo hago al principio para no sesgar el análisis. Uno siempre busca los datos, que los datos cuadren con nuestros sesgos, con nuestros paradigmas o con las creencias que ya teníamos preconcebidas. Entonces, primero es el análisis fundamental y después el análisis técnico y gráfico. Y eso es lo que vamos a hacer hacia el final. Así que quédate hasta el final porque si el análisis no está completo, probablemente no podrás tomar buenas decisiones. Ahora, ingresamos en la variable volatilidad. ¿Qué quiere decir volatilidad para los que no lo sepan? Esta es una medida de variabilidad en los rendimientos de un activo. Por ejemplo, un ETF con alta volatilidad tendrán precios que fluctúan ampliamente hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que ante un mismo potencial de rendimiento podamos elegir aquellos activos que nos ofrecen la menor volatilidad. ¿Por qué? Porque ante una crisis de los mercados, los de menor volatilidad serán los que menos caigan. Y esto propiciará que seamos capaces de aguantar la caída, que no entremos en pánico. Algo que perjudica a la mayoría de los inversionistas. Entonces, observen que el más volátil es el iShares Core SP500, que es el indexado al SP500, que es además el que menor ratio de gastos tiene. Pero es el más volátil. ¿Cuál es el menos volátil? El ProShares SP500 Dividend Aristocrats, con una volatilidad del 6,2, que es la mitad del primero. ¿Cuánto tiene el Schwab? El 9,8. ¿Cuánto tiene, por ejemplo, el HEPI? Está por aquí abajo también, con una de las volatilidades más bajas. Interesante. Uno de los mayores crecimientos compuestos del ETF, la mayor rentabilidad por dividendo, y el mayor crecimiento compuesto de los dividendos, y una de las menores volatilidades. Por lo cual, el HEPI, hasta este punto, debo decir que tiene muy, pero muy buena pinta. Y ya para finalizar esta parte del análisis, vamos a incluir el tema de la diversificación. Y en este caso, ¿cuántas acciones hay dentro de cada ETF? Me explico. Ustedes se acuerdan que en marzo del año 2023, vimos una crisis en los small banks y los bancos regionales en los Estados Unidos. Casi todos los ETF de small banks cayeron un 50%, un 40%. Pero, ¿cuál fue nuestro criterio de decisión? Elegimos aquellos ETF que nos ofrecían exposición a small banks y a bancos regionales. Por lo tanto, podíamos beneficiarnos de la caída, pero que al mismo tiempo nos ofrecían la mejor diversificación. Es decir, aquellos que tenían en su interior la mayor cantidad de bancos posibles. ¿Por qué? Porque si se quiebra un banco, dos bancos o tres bancos, entre más grande sea la diversificación, más pequeño será el efecto negativo de una quiebra bancaria, que era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Por eso, la diversificación es buena. Si estamos hablando de un ETF y queremos exposición a un sector para ganarnos la caída, tenemos que elegir el ETF con la mayor diversificación. Aquí organizamos los datos de más diversificados a menos diversificados. El primero es el Vanguard High Dividend Yield con 555 acciones. Le sigue el iShares Core SP500 con 507 acciones. Vamos a ver, el Schwab tiene 104 acciones y el Gepi tiene 100 acciones. No es la más diversificada, por el contrario, es una de las más concentradas, pero al mismo tiempo es una de las que mejores resultados está ofreciendo, por lo cual es algo a tener en cuenta. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio y prestar atención a los siguientes números, que serán los inputs matemáticos que vamos a meter a este ejercicio. Supongamos que invertimos en cada ETF 100 dólares mensuales durante los próximos 20 años. En cada uno de estos ETF 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares. Y teniendo en cuenta que se mantiene el crecimiento compuesto de los ETF, si creció en promedio 10% los anteriores 10 años, vamos a suponer que crece el 10% los próximos 20 años cada año. También tenemos en cuenta la actual rentabilidad por dividendo, tenemos en cuenta el crecimiento compuesto de los dividendos y tenemos en cuenta como factor negativo, porque resta de la rentabilidad las comisiones que ya las tenemos en los cálculos que hemos hecho anteriormente. Con todos estos datos, observar los resultados. En primer lugar está el JP Morgan Equity Premium Income. En 20 años tendríamos 160 mil dólares como capital acumulado, invirtiendo, ahorrando 100 dólares mensuales durante 20 años, con unas comisiones del 0.35, con una rentabilidad por dividendo hoy del 6.95, con un crecimiento compuesto de los dividendos del 27%, un crecimiento compuesto para el ETF durante estos 20 años del 8,78% cada año. Y una volatilidad del 6.5, 160 mil dólares. Observar cuál es el resultado para el peor ETF, que es este de aquí abajo llamado Vanguard International High Dividend Yield, casi 60 mil dólares, prácticamente la tercera parte del JP Morgan Equity Premium. Observen que, por ejemplo, el Charles Schwab, que es el que a mí me gustaba, en 20 años habría acumulado de invertir 100 dólares con él, 120 mil dólares y ocupa el tercer lugar. El que ocupa el segundo lugar es el iShares Core Dividend Growth, que es el DYRO, con 122 mil dólares, muy lejos de los 160 mil dólares del JP Morgan Equity Premium. Y así, ustedes pueden ver los resultados para todos los demás ETF. Observar que estos datos, en el fondo, son como el estándar que nos permiten comparar entre activos similares. Con los datos en la mano, podemos tomar mejores decisiones. Ahora, vamos a realizar un pequeño repaso gráfico y técnico de cada uno de estos ETF. Y para hacerlo más rápido, previamente yo he elaborado este pequeño conjunto de ETF de dividendos. No están todos, pero sí una muestra representativa. El primero de ellos es el iShares Core SP500 ETF. Observar la caída provocada por la crisis de Japón, eso es lo que les comentaba. Ya se está recuperando, pero esas caídas, cuando nos apetece invertir en un fondo de inversión o en un ETF específico, estas caídas creo que deben ser bien aprovechadas. Este es el iShares Core Dividend, también es una caída interesante. El Charles Schwab, también cayó de forma interesante. También lo hizo el JP Morgan Equity Premium. Fue una gran caída, ya recuperándose, pero fue una gran caída. Este es el SPDR Portfolio SP500. Este es el iShares Core High Dividend. Y este es el Invesco SP500 High Dividend. Si ustedes quieren aprender o conocer más detalles para analizar fondos de inversión o ETF, les sugiero realizar nuestro seminario, Cómo invertir en fondos de inversión, y también el entrenamiento, Cómo invertir a través de ETF. ¿Qué tal les ha parecido? ¿Qué tal les pareció el proceso de análisis? ¿Las conclusiones? Con los datos en la mano, ¿cuál prefieren ustedes? Por favor, decirlo en los comentarios. Decir cuál prefieren y por qué lo prefieren. Pero antes de irme, déjame decirte que todo este análisis lo hemos realizado con inteligencia artificial. Y el próximo domingo vamos a realizar un webinar completamente gratuito, explicando cómo usar la inteligencia artificial para operaciones de trading y operaciones de inversión. Cómo calcular precios, cómo elegir entre distintos activos, cómo valorar los riesgos, cómo tomar beneficios, cómo analizar gráficos, cómo analizar fundamentales. Un montón de historias que si las aprendemos a hacer bien, basándonos en los datos, probablemente nuestra rentabilidad se disparará, es lo que nos ha ocurrido a nosotros. Para inscribirte y entrar en lista de espera, utilizar el link que encontrarás justo aquí debajo. Si este video te ha gustado, por favor, darle un buen me gusta para que YouTube le dé cariño y lo muestre a muchísimas personas. Compartirlo tú también a través de tus redes sociales. Y si no te has suscrito a nuestro canal, por favor, te lo ruego, suscríbete para que crezcamos esta comunidad. Es la única forma en la que nosotros recibimos retribución de tu parte. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.